Si quieres que el día te vaya bonito, vete al mercado dando un paseíto. Entra contento, temprano, jajai, saluda a tu vecina. Muy buenas, ¿qué hay? Nada de prisas, ni estrés, ni cuatro. Comerás como un señor si te lo curras un rato. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Hoy, de cuchara. Está clarísimo, ¿no? El tamaño lo dice todo. A esta cuchara hacía tiempo que no la sacaba, pero le tengo un cariño especial. Además, mirad, Arguiñano, eres cojonudo, pone. Os lo digo abajo para que... El que lo hizo algo bueno. Le mando saludos. Hace mucho que me lo mandó. Igual lleva 20 años conmigo esa cuchara. 20 años. Las cucharas son muy buenas y aguantan muy bien, como veis. Bueno, me lavo las manos. Vamos a arrancar con unas alubias negras de Tolosa. Con costilla y berza y unas guindillitas para acompañar. Un plato que puede ser único. Y esto es de los platos clásicos en el País Vasco, en cualquier hogar, en invierno sobre todo. Sobre todo, ¿por qué? Porque es un plato muy interesante. No sale nada caro. Se puede alimentar a toda la familia con un plato único y luego con un postre. Hoy viene mi hermana Eva y hará un dulce, pero con una frutita luego, un yogur, quedamos perfectos. Estos son los platos que se hacen en casi todas las familias aquí, durante el invierno casi todas las semanas. Y sobre todo en las sociedades gastronómicas, en los chocos famosos que muchos no conocéis, los que sois fuera del País Vasco. Ahí es donde se reúne todo el grupo alrededor de estas alubiadas. Es un momento grande y un alimento de 10. Aquí tengo los ingredientes para hacer este platazo que vamos a hacer. Mirad, estas son las alubias de Tolosa. Las hay más grandes y estas que son así pequeñas que me las manda Roberto Ruiz. Roberto Ruiz es un amigo mío, cocinero, que es de Beasain y tiene el Ica en Villabona, en una chacolinería. Tiene restaurante. Es un crack haciendo alubias y otras muchas cosas. Las alubias normalmente las solemos poner acompañadas de berza cocida y los sacramentos. Los sacramentos habitualmente suelen ser morcilla de verdura, costilla, tocino, en algunos casos carne. En el caso de hoy, costilla de cerdo. Tengo aquí costilla de cerdo que la voy a trocear y la vamos a cocer también. Y luego las famosas guindillas de Ibarra, que son estas en vinagre, que suelo acompañar cuando ya está hecho. Y dos dientes de ajo para hacer el refrito final. Los ingredientes ya veis, sencillísimos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner las alubias. Mirad, aquí. Las alubias que son del año, sin ningún problema, se van a hacer en dos horas a fuego suave, suave con tapa. Pongo las alubias. Las cubro de agua y con bastante agua. Es fuego suave, es fuego suave. Que no hiervan a fuego fuerte para que no se rompa la alubia. Y os doy ahora la pista. Ahora, una vez que hemos puesto las alubias, mirad, con el agua, no le pongo sal. La sal la pondremos al final. Ponemos las alubias a cocer. Ponemos la tapa. Se le puede poner una cucharadita de aceite. Se le puede poner, pero no hace falta. Cuando empiece a hervir con agua fría, le quitáis el hervor. Entre cuatro y ocho veces en dos horas se le puede quitar ese hervor. Y eso queda en una alubia fina, de piel muy fina, mantecosa. Cuando se os quede seca, echarle agua que no pasa nada, que no pasa nada. Y vais a ver qué pedazo de plato os vais a comer. Sencillo, ¿eh? Dos horas. En las casas normalmente se ponían, las abuelas y las madres ponían las alubias a fuego suave, suave. Y se ponían a hacer otras cosas. Y esas sí van haciendo solitas. Si las pones a remojo, se van a hacer antes. Pero así que sepáis que sin remojo las del año, se hacen perfectas. Mirad. La costilla. Costilla de cerdo fresca. Corto o sin cortar en entero, también podéis cocer y luego cortar. Pero veis, en palotes así, la ponemos a cocer en agua. La costilla puesta en marcha. Ahí. Ahí. Y quieto aquí. Perfecto. Dos trozos por cabeza. A esto sí le ponemos la sal. Esto le ponemos también tapa. Y ya tenemos cociendo. Por una parte las alubias y por otra la costilla. Bueno, las alubias, como nos van a llevar tiempo, la costilla la vamos a tener unos 30 minutos hirviendo. A los 30 minutos le añadiremos la berza troceada. Mirad, la berza, una verdura de invierno sana como nada. Le quitamos este primer golpe. Así. Corto en cuatro. Ahí. Fijaros qué corte tiene esto. Lo que es una verdura de invierno que se ha criado con el frío de esas mañanas de 0, 2, 3, 4 grados. Prieta, 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 sana, sana y barata, barata. A esta hora le quitamos esta esquinita que es la dureza. Y lo que hacemos es cortarla para ya tenerla lista para luego añadírselo a la costilla a la media hora. A la media hora le añadiremos la berza. Que la cortaremos así. Cuando la costilla lleve hirviendo 20 minutitos, 25, hasta media hora, lo primero que vamos a hacer es desespumar. La costilla siempre va soltando todas las impurezas, la sangrecita y demás. Esto ahora con un cacillo le retiráis antes de añadir la berza. Así. Ahí. Y ahí. Vale. Hemos desespumado. Es el momento de añadirle la berza. La berza que hemos troceado. Se la añado suavecito para no salpicar. Parece que no va a caber, pero luego, como siempre, la berza se queda en nada. Esto luego hay que ir removiendo para que se cueza bien la berza. Porque aquí hay trozos, veis estos trozos que están así juntitos. Luego igual no se despegan tan fácil. Entonces esto se puede mover. Las alubias, sin embargo, no las vamos a tocar. Las alubias no le metáis cuchara de palo y empecéis a remover. Eso vamos a dejarlo quieto. Esas se van a hacer quietas. Lo único es que cuando le falte agua, asustarlas con agua fría. Nada más. Y eso ya os he dicho que en estas dos horas que van a estar, entre cuatro y ocho veces se puede echar un chorrito de agua fría. Que no le falte nunca agua. Eso también es verdad. Bueno, la berza dentro. Toda, ya veis. Me parece que esto es una montaña rusa. Pero no os preocupéis porque esto, la berza es pura agua. Es pura agua. Ahora, a esto sí que podéis darle un meneo. Una cuchara de palo así. ¿Veis? La introducimos ahí en el agua que estaba ya hirviendo con la costilla. Y todo a la vez se va a hacer aquí perfectamente. Así. A la berza le echamos una pizca de sal también. Tapamos. Se sigue cociendo. Mirad. Echar un vistazo a las alubias. Esto simplemente, ¿veis? Ahí. Hirviendo a fuego suave sin meter la cuchara. ¿Eh? Sin meter. Van perfectas. O sea que tenemos tiempo. Dejaremos que se cuezan bien las costillas con la berza. Y seguiremos con las alubias a fuego suave, suave, suave. Para disfrutar toda la familia o todos los amigos de una cazuela. Plato único. ¡Guau! Han pasado dos horas, tenemos las alubias a punto. No hemos metido nada aquí dentro, ¿eh? Ni metal, ni madera, ni nada. Simplemente lo hemos refrescado cinco o seis veces con agua fría cuando estaba hirviendo. ¿Veis? Y queda un caldo espesito. Muy interesante. No le habíamos puesto sal. Se la ponemos ahora. Al final. Porque esto ayuda también para que no se rompan las alubias. Porque la sal si no, también la rompe. Y el motivo de no meter nada dentro es para que las alubias estén así enteritas, muy guapas, presentables. Pues esto lo tenemos a punto. Solamente ya las pongo aquí y las tapo. ¿Cierto? Están a punto. Bien. Una cosa. Estamos en el golpe final. Golpe final. Aquí ahora sacamos la costilla. Mirad. Vamos allá. Aquí estarán los trozos de costilla. ¿Veis? Bien cociditos. Y la berza también bien cocida. Saco aquí los trozos de costilla. Los ocho que tenemos. Así. Para presentarlo luego al lado de la berza y de las alubias. Bueno, el sprint final de la alubiada de hoy. Hemos sacado la costilla. Bien. La mantenemos aquí al calorcito. Ahí está en caliente. Ahora ponemos el refrito en marcha. Y mientras yo hago el refrito, escurro la berza. Mirad. Hacemos láminas con los dos dientes de ajo que teníamos. Laminitas. Así. Y así. Ponemos aceite en la sartén. Vamos allá. Impresionante, ¿eh? Esto es un momentazo. Cinco o seis cucharadas de aceite en la sartén. Una sartén pequeña. Los ajos laminados dentro. Vale. Ahora, escurrimos la berza. Para escurrir la berza tengo aquí el escurridor. Lo pongo en la fregadera. Este caldo, si queréis, se puede aprovechar. Lo podéis colar y luego utilizarlo para hacer una sopa a la noche. También se puede, ¿eh? Pero bueno, en el caso de hoy ya tenemos suficiente comida. Y esto. Y en esta misma cazuela vamos a hacer la mezcla de la berza escurrida. Así. Lo vuelvo a colocar ahí en el fuego. Los ajos ya están en marcha. La berza escurrida la pongo aquí en un plato. Para no ir goteando. ¿Veis que esto gotea? ¿Eh? Bien escurrido. Ponéis así en un plato para no gotear en el camino. Lo volcamos en la misma cazuela. La berza. A la misma cazuela. Ya veis que está escurrida y bien cocida la berza, ¿eh? Bueno. Ahora. Estos ajos que hemos puesto a dorar. Mirad, los tengo casi a punto. Y lo que haré es ahora poner el refrito a la berza. Allá voy. No dejéis que se quemen los ajos, ¿eh? Este es un plato que no os va a fallar. No os va a fallar. Ya tenemos los ajos doraditos. Como veis, a la berza. Vale. Y esto está para servir. Bien. Ya tenemos la berza a punto también. Ahora vamos a acercar el plato. Y empezamos a servir. Mirad. Acerco las alubias. Último meneo. Cacillo. Espectacular. Atentos a la jugada. Si veis que están secas, le añadís más agua sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Un buen plato de alubias es un buen plato de alubias. Algunos se quieren más caldosas, otros más secas. Ahí se me ha caído una gotita que la voy a quitar ahora mismo porque me está molestando a la vista. Es esto. Fuera. Vale. Vale. La berza. Voy con ella. Estoy disfrutando solo de colocar. Solo de colocar. Va. Aquí a un lado. Aquí a un lado. La berza cocida. Vamos con la costilla. Ahí una. Aquí la otra. Y ahora unas piparritas de estas en vinagre para acompañar. ¿Qué os parece la idea? Mirad. Ahí está. Perfecto. Bueno. Pues vamos con todo ahora. Venga. El que se coma este plato, queridas amigas, amigos y queridas familias, está listo para el trabajo. Listo para el estudio, listo para el trabajo, listo para el estudio, listo para ser gracioso, listo para trabajar, listo para todo. Ahí. Y la ración. Esto en familia, en grupo, inmejorable. Y ahora que venga Eva y lo mejore. No. Va a ser el acompañamiento de esta gran comida, esta alubiada. El postre de Eva. Muy buenas, Eva. Buenas, Carlos. ¿Qué? Yo he hecho una alubiada interesante. Has hecho un plato magnífico que a mí me apasiona, la alubia con berza y sacramentos. Pero yo voy a hacer un postre igual de fácil que las alubias y igual de rico, Carlos. ¿Ah, sí, eh? Sí. Vamos a hacer una tarta franchipán. ¿Franchipán? Sí. ¿De dónde viene ese nombre? Pues viene de Italia. Ah, venga. Luego lo adoptó Francia. Ya sabes, nosotros hemos heredado de los franceses esta tarta, esta elaboración. Esto es almendra molida. Esto es almendra molida, un poco de harina, azúcar glas. Pues había un señor en el siglo XVI, Carlos, que se ponía un aroma en los guantes, que olía un poco a almendras. Y era el señor franchipani. ¡Hombre, franchipani! ¡Italiani! Entonces, ahora, muchas cremas de almendra se les llama crema franchipán, pero esta es de las auténticas. Mezclamos todo lo seco y ahora vamos con lo húmedo. Ponemos la mantequilla, que ya veis, está a punto pomada, y vamos a poner los dos huevos. Enteros. Enteros. Uno. Dame las cáscaras. Aquí, espera, ¿eh? Y otro. Y hay mucha gente que igual pone la crema pastelera, un poco de almendra y le llama crema franchipán. Pero esto es... Esta es la auténtica tarta franchipán. Sí, todo en crudo y luego vamos a utilizar hojaldre. Y ya que en las sociedades y así la gente siempre lleva la comida y hacen unas alubiadas, pero el postre siempre es del pastelero más cercano. Sí, pues un saludo muy cariñoso a todos los pasteleros y a todos los reposteros que hay por toda España, haciendo todos los días la vida, endulzando un poquito la vida a la gente. Eso es, menudo trabajo. Pero si hay alguien que se quiere animar a hacerlo en casa, pues aquí está Eva para enseñar. Y mirad qué fácil, ¿eh? Ya ves, o sea, es simplemente mezclar todo en crudo. No tenemos que poner nada al fuego. Y luego va a ir todo junto al horno. Y el horno lo tengo calentito, 180 grados. Bueno, ya lo tenemos, Carlos. Todo bien mezclado. Todo bien. Ahora tráeme el hojaldre. El hojaldre, muy bien. Sí, que lo tengo en el... El hojaldre siempre en el frigo, ¿verdad? Siempre frío, sí. Porque si no luego a la hora de trabajar, si está temperado, no se trabaja bien. Nos cuesta mucho más. Ya. Entonces, mira, con el mismo papel donde viene el hojaldre, abrimos, mirad qué cosa... O sea, esto en la sociedad, Carlos, bueno, en la sociedad o en casa, en cualquier momento. O sea, y es una auténtica delicia. O sea, es un postre súper fácil, es de categoría. Y luego lo que he hecho ha sido quitarle... Porque esto, por lo general, antes siempre lo hacíamos tapado. Poníamos una capa de hojaldre y luego otra. Pues he hecho, he aligerado. En vez de poner dos capas, la crema es tan rica. Ahí. Muy bien. Que he hecho esto. Coloco así. Ah, lo envuelves. Así, un poquito, para darle un poco de estructura, para que no se nos abra. Que parece una tortillita. Eso es. Lo pongo así. Y ahora, con el otro, voy a hacer de esta manera. Ah, muy curioso. Lo curvo. Esto no lo había visto yo tampoco. Mira, ¿eh? Y luego, con el cuchillo, voy haciendo tiras. No importa mucho cómo quede el trenzado de arriba, porque apenas se va a ver, pero le va a dar mucha ligereza a la tarta. Entonces, ahora, corto todos más o menos de un centímetro de grosor y luego me dedico a colocarlos suavemente. ¿Uno por uno los vas desmontando? Uno por uno. Primero los presento y luego ya los pegaré con un poquito de agua. Pongo así. Imagínate. Uy, qué sencillo. Sí. Y ahora ya... Hasta cubrir todo. Hasta cubrir. Voy a hacer una rajilla. ¡Suscríbete! 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 Bueno, Carlos... El agua se la pone para que se pegue bien, ¿no? Para que se pegue la masa, sobre todo alrededor, para que no se abran o se levanten los picos de hojaldre. Y ahora le vamos a dar brillo. Tú, mientras tanto, escúrreme las... ¿Los filetes de almendra? Sí, la almendra fileteada, cuando va a ir al horno caliente tanto rato, es muy interesante hidratarla, porque así no se nos va a quemar. Porque esto lo vamos a tener en el horno a 180, unos 30 minutos. Y así... Ya tienes ahí la almendra escurrida. Se nos va a hacer todo, o sea, y este es un postre que es... Tiene una pinta extraordinaria. Es que es una locura. Y luego el franchipán, la crema esa de almendra que lleva dentro, eso es... Sí, 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 sí. Magistra. O sea, una crema deliciosa, deliciosa, es natural, no hace falta añadirle nada. No, el postre es casero, se ve que es casero totalmente. Y luego lo vamos a dejar que se temple una vez fuera del horno. Ponemos así la almendra, bien. Claro, todo el enrejillado no se va a ver, pero le va a dar una ligereza a la tarta, que es de agradecer. Muy bien. Y ya... La tienes ya, ¿no? Para hornear. Repartimos así y nos vamos al horno. Vuelvo a repetir. Temperatura 180 grados. Tiempo, unos 30 minutos. Se nos tiene que dar, que quedar tostadita y levantar. Esto... Dorada, dorada. Un postre de líneas. Para comer entempladito mejor. Entempladito. Muy caliente no, porque te puedes quemar. Y frío también se puede, pero en templado es insuperable. Insuperable. Oh, estamos esperando. Pintón. 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 Y ahora vamos a ponerle un toque, pero muy, muy, muy sutil. Muy sutil. De azúcar glas por encima. La tartita templada es importante, ¿eh? Porque así se mantiene el crujiente del hojaldre... Y la almendra. Y los aromas de la almendra. ¡Wow! ¡Ay! Así. Te has lucido, hermana. Sí. Te has lucido. Te estaba viendo con las alubias y cuando has empezado con la sociedad he dicho, creo que tengo el postre ideal. 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 Bueno. Pues ya está. Pues lo tenemos. Adelante. Ahí. Tu obra. Muy bien, hermana. Gracias. Perfecto, una vez más. Bueno, pues nada. Y yo mañana otra vez aquí en Antena 3, la antena del... Ña, Ña, la antena de la tele... ¡Wow! Abierta. ¡Viva! 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 Gracias.